Aquí estoy de nuevo cariñito Ahora si por siempre nunca mas me iré Junto mi palabra devolveré contigo Ya lo ves cariño que no te olvide Cuando me encontraba lejos de tu lado Ansiaba besarte y estar junto a ti Y todas las noches soñaba contigo Y que te entregabas por completo a mi Este llanto que ves en mis ojos me de tristeza Es el gusto que siento al mirarte juntito a mi Porque se que desde este momento se acaban mis penas Y te juro de aquí en adelante te haré muy feliz Nunca mas me iré No te olvidaré No te olvidaré Cuando me encontraba lejos de tu lado Ansiaba besarte y estar junto a ti Y todas las noches soñaba contigo Y que te entregabas por completo a mi Este llanto que ves en mis ojos me de tristeza Es el gusto que siento al mirarte juntito a mi Porque se que desde este momento se acaban mis penas Y te juro de aquí en adelante te haré muy feliz ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!